Sueños Persigue tus sueños, sé dueño de ellos No dejes que el miedo apague tu fuego Uno, dos, tres, cuatro Persigue tus sueños Persigue tus sueños Persigue tus sueños Persigue tus sueños, sé dueño de ellos No dejes que el miedo apague tu fuego Uno, dos, tres, cuatro Sigue tus sueños Persigue tus sueños Persigue tus sueños Persigue tus sueños